¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. Estamos con la expansión o el DLC de Horas de Oscuridad. Y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, nada más que acaba de ocurrir un... Bueno, no acaba. Pasó cuando terminó el capítulo anterior, terminando de grabar cosas graciosas, ¿saben? Yo estaba acá tranquilo, dejé de grabar. La zona en la que yo estaba no había nadie, se supone que ya los habíamos eliminado a todos. Entonces me volteé para tomarme mi agüita, todo tranquilo, todo chido, y cuando volteó de regreso a la pantalla, resulta que nos estaban atacando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Chávez? Pues ya chafió el Chávez, ya no existe, se me murió. De hecho, no sé qué pasó, pero de pronto me apareció una leyenda y dijo, Chávez ha muerto. Y este Mendy aquí, no, el otro Mendy allá, gritó, ¡No! ¿Cómo? ¡Chávez! Y pues yo también grité, ¿no? Entonces, pues Chávez se murió y me tuve que traer al otro. Miren, aquí dice, el chaval de Brooklyn muerto. Que de hecho, yo no sé ni por qué le decía Chávez, si en ningún lado dice Chávez, pero, bueno, la cosa es que ya se nos peló y, pues, ¿para qué llorar, no? ¿Para qué llorar? Les digo, su sacrificio fue valiente, estamos en Vietnam, cosas pasan, gente muere. Y pues así está la situación, tenía que decírselos, porque yo estoy seguro que ustedes se iban a dar cuenta en algún punto, no iban a decir, Oye, Epsilon, ¿y Chávez? Ese que está ahí no es Chávez. Y pues ni modo de tratar de engañarlos y decirles, no, si es Chávez, nada más que lo golpearon y se ve así, ¿no? No, la verdad no es Chávez, se murió, pero queda Buffon y queda Moisés. O sea, el Moï y Buffon. A Buffon así le vamos a dejar, ¿no? Buffon y al otro le vamos a decir el Moï. Y yo voy a sacar mi rifle de Franco, ese menú. ¡Choco! ¿Sí le di? ¿No le di? Ahora sí que le di, perfecto, vámonos. Se me anda medio trabando esto y no sé por qué. De pronto me da unos bajoncillos de FPS, cosa extraña. No pasaba eso antes, pero ahora está sucediendo. No sé qué es lo que está pasando aquí. Vamos llegando ya a nuestro objetivo, es la cosa buena de la historia. Digo, si se murió Chávez y todo. Pero la parte buena es que ya vamos llegando a nuestro destino final que está... Amigo o enemigo. Es amigo, es rebelde, es de los rebeldes, bien. Ataque aéreo no disponible. Lo cual quiere decir que por aquí en esta zona podría haber un antiaéreo. De hecho ya sé que me pasé unos cuantos antiaéreos, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Aquí hay enemigos. Aquí delante. Enemigo. Enemigo. Enem... Quédate. Enemigo. Ahí no se murió, neta. Debería haberse muerto. ¡Muerte! Sí. Recogió su arma. No lo dejen. Uy. Miren, ¿vieron esa marometa que se aventó a los Jackie Chan? Me va a matar. Mejor llame. Mejor llame. ¿Qué pasa? Veo niebla y cosas raras. Bueno, este ya peló. ¿Hay otro por ahí? Hay otro por ahí. Ya se lo reventaron. Bien. Bien hecho Moe. Bien hecho Moe. El Moe y el Buffon se bastan y se sobran solitos. Antigua base. A ver, hay una antigua base por ahí delante. ¿Saben qué, muchachos? Yo creo que para conmemorar el sacrificio de Buffon. Digo, de Buffon. El sacrificiando, matando a Buffon también. Para conmemorar el sacrificio de Chávez. Vamos a atronarnos esta base, ¿no? En venganza. Ahora sí hay que matar a todos los que se pueda porque... Híjole. ¿Qué crees? ¿A poco trae el rifle de francotirador? ¿A poco sí trae? Hay otro francotirador por allá, ¿eh? Y no le di. Me va a matar. Si no me escondo ahora mismo. Cúbranme, muchachos. Cúbranme. Aquí me escondo. Tengo que usar el botiquín, mi modo. Vamos a usar el botiquín. Me tengo que deshacer de los francotiradores que hay. Míralo. Ahí hay uno. ¡Ay! Me lo moviste, mono. Esa está detrás del murito, según yo. Uy, ese no trae el rifle de francotirador, ¿eh? Ese trae lanzamisiles. Está peor todavía. ¿Quién lo revive? Nadie lo revive porque le acabo de meter un plomazo por la cola. Ahora, ¿quién más? Nada más necesito que esa chava de ahí se asome. Sé que eres chica, amiga. Asómate. 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 Ahí voy, muchachos. Cúbranme. Cúbranme mis espaldas. Voy a ir con la pistola. Nada que no se arregle con una bonita fusca, miren. ¡Hola! ¡Ay, no! Perdóname. Eres hombre. ¡Ja, ja! ¡En la cabeza! Claramente le vi cara de mujer, ¿no? No sé por qué. De pronto le vi. Le vi de mujer, pero ya veo que no. Estaba en un error. Cuidado con eso, Absiloné. Porque con eso de que andas confundiendo hombres con mujeres, después se te puede complicar. ¡Ya sé! Lo sé, lo entiendo las consecuencias de eso. Entiendo las consecuencias de eso. ¿Explotas? Bien. Y uno más. Ahí estás. ¡Vámonos, chicos! Nuestro trabajo aquí ha concluido. ¡Chales! Casi mato a Moisés. Ah, no. Tú eres bufo. Casi me lo reviento. Tú tienes la culpa, mono. Tú tienes la culpa. ¿Por qué andas ahí asomado si estás viendo que estoy lanzando bombas, hombre? ¡Hombre! ¡Hombre! De veras, ¿eh? Con esta gente incompetente. Ahora vamos por... Creo que seguimos este camino, ¿eh? No, no es cierto. Tendríamos que... Bueno, sí. Tenemos que seguir aquí recto. Y cruzar. Y seguir el río. Un vuelo de reconocimiento acaba de contactar. Sin esa arma podrán enviarnos información. Seguir el río. Y hay gente por ahí. Lo veo. Uno. Dos. Son dos. Son dos. Ay, no le di. Pero ahora sí. Esa no se la había dado. Pero la segunda... Sí, sí la vi. Qué bueno. Qué bueno. Híjole, se me movió. Se me mueva. ¿Por qué te asomas cuando no debes, mono? Ahí estás, ¿ves? Cuando te pones en el lugar correcto no pasa nada. Bueno, sí, te mueres, pero... Está bien. Es mejor morirte ya de una vez. Que estar batallando. Híjole. Ya lo vi. No sé ni cómo salió, pero bueno. Le ando dando a bufón en vez de... Digo, a muy... Agua, sí, por allá. ¿Quién más? Ese helicóptero no es nuestro, ¿sí? No. Definitivamente no. Si le meto uno. Y si le meto otro. Y si le meto... Le di, pero al... Le di, pero al... Al copiloto. Ay, no espero que no le esté dando. Ahí está, ahora sí. Ay, ¿quién me pasó? ¿Algo me pasó? ¿Algo me pasó? Que no me caiga el helicóptero encima, por favor. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Hay muchos enemigos de aquel lado, ¿eh? Pero muchos. Pero muchos. Pero muchitos. ¿Ok? Creo que es hora. Ahí está. Quítense, quítense. Quítense, muchachos. Que ahí viene el ataque aéreo. Agua. Salió volando este men. ¿Qué te pasó, bupón? Levántate. Levántate. Ah, caray. Ese... Ese fue amigo o enemigo. Pero creo que sí le di, ¿no? De todos modos, creo que sí le alcancé a dar al mono ese. Híjole, muchachos. Esto se está complicando, ¿eh? Es aquí donde nos podemos pelar. Ay, me están moviendo. ¿Quién me mueve, caramba? Alguien me está moviendo y no sé ni quién es. Toman una pierna para ver si sigues corriendo. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, síganle. Hay que seguir por el río. Mira qué bonito. Este paisaje está tan bonito. Mira, paisajes tan bonitos y en guerra. ¿Por qué, chihuahuas? Es de que disfruten de la naturaleza. Se andan peleando. Son unos mensos, en serio, ¿eh? Son unos mensos, en serio. Hemos tenido suerte. ¿No saben que la guerra es para los tontos? A ver, ahora... Chacangos. Híjole, equipo. No los quiero decepcionar. Por favor, no se decepcionen de mí, pero... No tengo ni idea de cómo pasar para allá, ¿eh? Hay una pequeña cascadita. Pero la cascadita... No la podemos trepar, según yo. No, de hecho, ni siquiera me puedo arrimar porque... Pues la corriente me lleva. Así que debería haber algún sitio por el cual... Subamos, ¿eh? ¡Aguas, aguas, aguas! No manches, ¿pero qué está pasando aquí? La cosa se está complicando, muchachos, ¿eh? Si no los veo mañana... Ya saben por qué fue. Aquí hay una fortaleza. Es un campamento. Es un campamento de los enemigos. A ver... De hecho, creo que no, ¿eh? Creo que... ¿Sí o no? Es un campamento. Pero además de eso... Hay enemigos por aquí, creo. Aguas. Aguas. Hay alguien por ahí. No sé ni quién es, pero hay alguien por ahí. De hecho, son varios. De hecho, son varios. A ver. Uno menos. Dos menos. Tres menos. ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el francotirador, muchachos. Síganme. ¡Sigan! Soy el francotirador. A mí me hacen los mandados. Todos los que sean. Y viene otro. Míralo. Bueno, sí le di. Y se murió. Recargo. Recargo. Recargando, muchachos. No creo que lancen bombas en su propia base, la verdad. Si es campamento de ellos, dudo mucho. Híjole. Híjole. Son varios. Y no la van a hacer de jamón. ¡Changos! Aparecieron otros que ni siquiera estaban. Hay un rehén, un prisionero por aquí. Pero mira, si me reviento a este. Todo está bien. Si me reviento a ese otro. Todo está bien. No, ahí ya no le doy. Ahí sí le doy. Y si le doy a ese otro. ¡Se peló! ¡Vámonos! Y a este que acaban de levantar, lo vuelvo a matar. Lo acababan de levantar, pobre mono. No atravieso eso. ¿Veta? Ok, bueno. Ya que... ¡Ataque! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás, equipo! ¡Vénganse para acá! ¡Pero aléjense, mijos! Porque si se los andan reventando, ¿eh? ¡No te muevas, hermano! ¡Ya va! ¡Ayúdame! ¿Quieres? ¡Ay, sí le dieron! ¡Baboso! ¡Baboso! Este sí le dieron. Por más que les dije, quítense de ahí, caray. Voy a la... Van a caer unas bombas. ¡No puedo! ¡No! ¡Fuerzas quieren hacer lo suyo! A ver, hay una alarma, ¿eh? Tengo que tener cuidado con la alarma. A ver si le puedo dar desde aquí a la alarma. Creo que no. Pero me puedo arrimar un poquito más para acá. Mira, ahí tengo uno a la mira. ¡Ay! ¡Me estoy quemando con una fregada! A ver, ahí voy. ¡No te muevas, mono! ¡Ahí! ¡Saco! ¡Y! ¡Ahí! Ya no hay alarma. Y sin alarma no hay de qué preocuparnos aquí. ¡Adiós! Y hay otros tres en la parte de abajo. ¿Por dónde se metieron estos monos? Debe haber alguna entrada, una cueva secreta. ¡Sí, mira! ¡Qué caray! ¡Pero qué caray, eh! Yo tengo una de estas, mira. ¡Hola! ¿Me detienes esta? Gracias, eh. ¡Ahí, Epsilon! ¿De dónde sacas esas ideas tan locas? No sé. Se me ocurre nada más. ¡Apágame el fuego! ¡Apágame el fuego! ¡Apágame el fuego! ¡Apágame el fuego! ¡Buen trabajo! ¡Pedece! ¡Llámanos si necesitas un ataque aéreo! Eso de un PDG suena bien feo, eh. ¡Otra vez! ¡Me estoy quemando, caray! ¿Por qué? ¡Sin alarmas! Conquistamos el campamento y sin alarmas. Y este era el último bombón. ¡Pelaron todos! ¡Uf! Estamos muy cerca de la salida. Estamos muy, pero que muy cerca. ¿Ataque aéreo? Pues probablemente sí lo voy a necesitar, eh. Te voy a tomar la palabra. Y un día de estos te voy a decir, oye, un ataque... Y ya. Calcetines, no me importa. ¿Será esta la salida? Puede que sí. Puede que... No, sí es la salida, mira. ¡Ya salimos, equipo! ¡Vámonos! Larguémonos de este lugar. Ahora, ¿para dónde vamos? Se supone que estamos ahí. Estamos a 500 metros. O sea, ya estamos a nada. Estamos a nada de nuestro... De nuestro destino final. Mira, campamentos conquistados 5 de 5. De antiaéreos me faltaron porque... Pues me faltó ahí uno en el principio, ¿no? No fui para allá. Pero por lo menos de los campamentos sí completamos 5 de 5. Y hay una bocina por aquí. ¿En algún lugar? ¿Por acá? Debajo de este techito debe estar. Adiós. 4 de 8, díjole. Se me hace que esos tampoco los voy a completar todos, ¿eh? Oye, me está viendo. ¿Y por qué está lagueando el fuego, caramba? ¿Por qué de pronto se empieza a laguear esto? ¿Hay algún antiaéreo por aquí? No sé por qué dice que no tengo ataque aéreo permitido, pero bueno. Ya vamos a salir. Ya estamos a 200 metros, muchachos. Síganme. Me los llevo antes de que me los vayan a reventar. Son los únicos dos que me quedan. Solo me quedan dos. Por favor, dime que llegan con vida. Dime que llegan con vida. Dime que no me va a salir un ejército de vietnamitas aquí enfrente y nos van a reventar. Dime que no me va a salir un ejército de vietnamitas aquí enfrente. No, no escucho bombas. No, no escucho bombas. Ya llegamos, ya llegamos. A 100 metros. Estamos a 100 metros. Estamos a 100 metros. Punto de extracción. Echo. ¡Huye! Alcanza el helicóptero. Necesitamos ayuda. Dos armas antiaéreas nos tienen acorralados y nos están machacando. ¡Changos! ¡Changos! Aquí hay uno. Y ahí hay otro. ¡Pelo! Vamos. Se me acabó la punición. No puedo creer. ¡No, corre, corre, corre! ¡No, se los van a echar a ellos! ¡Se los van a echar a ellos! ¿Sobrevivieron? ¿Sobrevivieron, verdad? Díganme que sí. Ahí está, peló. Con pura pistolita, mira. Ahí hay otro. Aquí hay otro. ¡Dele! ¡Corran, corran, corran! Vénganse por aquí, por aquí, por aquí. Síganme, síganme. ¡Síganme, síganme! ¡No, no, no! Me están cayendo bombas por todos lados, lo puedo decir. Están sobreviviendo, ¿no? Sí, qué bueno. Sí, qué bueno que sobreviven. Síganme, síganme por aquí. Este es un antiaéreo. Hay que destruirlo a fuerzas. ¡No! ¡Acarita! ¿Tú qué? ¿Explotó? Sí explotó, pero... Ahí está, ya con eso. Un antiaéreo. Y el otro está de aquel lado, changos. Ya está medio lejezones. Ya estaba yo por allá. ¿Por qué no lo exploté de una vez? ¿Será que lo puedo explotar desde aquí? A ver, espérenme, espérenme, espérenme. Creo... Creo que puedo reventármelo desde aquí con el sniper, ¿eh? Si veo un tanque de gasolina o algo cerca ahí, me lo puedo reventar desde aquí. Lo veo, lo veo. No, no lo veo. Lo que sí veo... Lo que sí veo es al que estaba disparando torpedos. A ese ya me lo reventé. Eso no hay problema. Corran, 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 corran. Tenemos que llegar a ese antiaéreo y es nuestra última misión. Después de hoy, nos vamos a nuestra casita con nuestras familias, todos felices y contentos. Nada más las cosas, ¿cómo llego hasta ahí? Hay unas tirolinas, pero... Hay unas tirolinas, pero... ¿Pero cómo? Pero cómo... Los cañones antiaéreos no nos dan tregua. Destrúyelos. ¿Pero cómo llego al cañón antiaéreo de aquel lado? A ver, primero déjenme, reviento a estos. Uno menos. Otro menos. Por acá, por acá, por acá. Recarga. Recarga, aquí está el sniper. Otro menos. Y por este lado tenemos a uno más que la va a querer hacer de jamón. Pero si yo saco mi pistola, le doy. Las tirolinas no me... Ah, caray. Queda otro, espérense. De hecho, quedan más. ¿Uno? Eso, buena, equipo. Por eso es que somos equipo, caray. Me lo reventé. ¡Ay, ese tiene lanzacohetes! ¡Ese mono tiene lanzacohetes! ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde dejó su lanzacohetes? ¿Dónde está el mono del lanzacohetes? ¿Eres tú? Sí, este es el del lanzacohetes. Con este. Tiene tres. Tiene tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí voy. ¡Uno! ¿No le di? ¡Sí le di! ¡Cuidado! Hay enemigos por aquí. ¡Hemos logrado, amigos! Tío, ahora necesitamos despejar la zona para la evacuación. Poison 2-5. Tenemos varios escuadrones de cazas a la espera. Si necesitas ayuda, aquí estamos. Híjole, despejar la zona. Bueno, despejar la zona es mi especialidad, miren. Y más con el rifle de francotirador. Con el rifle no se preocupen. Que yo me los reviento, mira. Ahí va uno. Ahí va uno. Que según él cree que está escondido, pero no. Y acá hay otro que según cree que está escondido, pero no. Y ahí hay una pel... No le di a esa peloncita de ahí. ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Híjole! ¡Me fallo! ¡Vámonos! ¡Oh, qué lejos! ¿Documentos? ¿De verdad me estás pidiendo documentos cuando lo que yo quiero ya es que vengan? Por mí me estoy a punto de morir, monos. A ver, ¿dónde están? ¿Están por acá? Documentos, documentos. Yo estoy esperando a que vengan por mí. Mirad dónde tienen dando vueltas. Interactuar. Coger los documentos cuando los cojas. Los documentos iniciarán la extracción. Sí, no le haces. Lo que quiero es largarme de aquí. Protege la extracción. ¿Más compañía? ¿Por dónde? Allí vienen. Allí vienen. A ver. Rifle. Sí le di, creo, ¿no? Uno menos. Otro menos. No le di. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Los del carrito, mira. Lo bueno es que viene bufón con nosotros y también es francotirador, mira. Si no viniera bufón con nosotros, la cosa sería complicada. Eso, me reventé al francotirador. Que era el importante. No, espérense. Alguien está usando el mortero, ¿eh? Alguien está usando el mortero, ¿eh? Cuidado que alguien está usando el mortero. Tenemos que... ¿Quién está usando el mortero? Es este de aquí, creo. No sé. Atención, abandona la zona de la misión. No es cierto. ¿Quién está abandonando la zona de la misión? ¿Por qué me están inventando falsos? No, 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 no. ¡Chin! ¡Ay! Ven al IVA, dar. ¡Eso! Ya vi quién es el del morterito, ¿eh? Ya vi quién es el del morterito, mono. Le di. Le di. Hay que darle al del mortero, chavos. Venga, voy a agarrar el lanzagranadas este. No, no es un lanzagranadas, es una ametralladora. Pensé que era un lanzagranadas. Espérate, espérate, espérate. A mí no me estés, a mí no me estés fastidiando, ¿eh? A mí no me estés fastidiando. Adiós. Ok. Tenemos el rifle de francotirador, pero también tenemos este lanzacohetes que si lo disparo justo ahí. ¡Bum! Uno más, uno más. No es cierto. Todavía hay varios, ¿eh? ¡Bum! ¡Uy! No se murió el pesadito. Pero ahora sí. ¿Eh? Ahí hay alguien. Le di, pero no se murió. Le di y se murió. Perfecto. ¡Hijos de eso! ¡Hijos de eso, pelona! Míralo, míralo. ¡Bum! Y sí le di, pero no se murió. ¿Qué le pasa? Ahora sí creo que ya se murieron de a deberes. Míralo y se quedó bugueado ahí. Todo colgado. ¡Muerto! ¡Muerto! Y si ese mono se trata de subir, lo bajo. ¡Se acercan helicópteros enemigos! Helicópteros enemigos. ¿Qué le doy? ¡Eso! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Estoy apuntando y se me quita la mira. Estoy apuntando y se me quita la mira. No sé por qué. Mejor me echo a este antes de que... ¡Híjole otro! ¡Uf! ¡Ayúdenme, amigos! ¿Dónde está? Creo que ya me mataron a uno, ¿eh? De hecho, creo que ya me mataron a un aliado. Sí. Nos mataron a todos. No puedo creerlo. ¿Nos mataron a todos? ¡No puede ser! Me revivieron a mí, pero a mis compañeros... ¡Ay, sí, también! También me lo revivieron. ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Hace rato me falló la... ¡Eh! ¡Reviva la bufón! ¡Eso! ¡Bien! ¡Pobrecito de Chávez! No alcanzó a llegar aquí. Nos hubiera sido de mucha ayuda. Aunque bufón es bueno con el francotirazo. Así que... Es útil. Es útil para nosotros. ¿Quién más está por aquí? Aquí tenemos uno. ¡Mira! ¿Es eso? Helicóptero. Helicóptero. ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Otra vez me está fallando la puntería! ¡Otra vez! ¡Otra vez me está fallando! ¡Vamos! ¡Zona despejada! ¡Ya puede aterrizar! ¡Lo logramos! Lo bueno es que no me quitaron a mis dos aliados. Porque si no, hubiera sido triste. Me... 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 Me gané un trago de agua. ¡Refrescante! ¡Refrescante! ¡Y nos largamos de aquí! Está muy bonito y todo, pero... Pero lo echa a perder la guerra. El sitio... El lugar no me quejo, pero... Pero sí, como que la guerra lo echa a perder un poquito. Cambiar de asiento. Me puedo cambiar de asiento. ¿Que hayáis qué? ¿De qué hablas? A ver, supongo que tengo que ir... A ver, me cambio de asiento para acá. ¿Eso? ¿Eso? ¡Artillero, artillero! ¿Quién más? Que yo tengo un resto de balas. No sé para qué. No lo dejes, no lo dejes. Ese de la alarma es el que me preocupa, mírenlo. Ese que tiene la bocinita... Es el único... Que me preocupa. Y no le doy. Bueno, pero a este sí, ¿no? A este sí... Me le estoy dando a mí mismo. Bueno, entonces a estos. Oye, ¿ese que está ahí no es amigo? ¿No es bufón? Se me figura bufón. Ya, reventaron todos. Bueno, este... Pues ya la hicimos, muchachos. ¿Por qué estoy solo? ¿Dónde está mi equipo? Salve a dos. Dime que van en ese helicóptero. No, va vacío. ¿Y mis aliados? ¿No es ese que está ahí? ¿Es ese que está ahí? ¿Por qué lo dejamos, oye? ¿Por qué lo estamos dejando? Qué mala onda. Me están haciendo dejar a mi equipo nada más porque sí. Alguien viene. Alguien viene. Mira, carrito. Peló. ¿A qué lado? Adiós. Todos pelan. Todos se mueren cuando Epsilon llega. Ahí tenemos a un pesado. A un pesado. Reviento eso. Reviento eso. Reviento eso. Bien. Estoy bueno, muchachos. El puente. Mira, el puente. Adiós al puente. Adiós al puente. Nadie nos sigue, ¿eh? De aquí nadie nos va a seguir. A ver por acá. ¿Quién tenemos? ¿Le doy? Uf, bueno. Ya. Estamos libres. ¡Uhú! No completé todos los desafíos. Me hubiera encantado rescatar a todos mis compañeros, pero... Ah, no. No, bufón es el que se murió. Yo le estaba diciendo bufón al patán, pero no. Confundí a bufón con patán. Bueno, pues uno nunca se puede grabar los nombres de todos, ¿no? Salvamos a unos cuantos, este... Rehenes también. ¿Qué completé al máximo? Los campamentos, creo que nada más. Los campamentos fueron los únicos que completé al máximo. Ok. Muy bien. Nuevos modos de dificultad desbloqueados. Vamos a aceptar. Bueno, gente. Pues yo creo que por acá vamos a dejar este último episodio del DLC de Horas de Oscuridad. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo. Vamos a seguir subiendo el otro que se quedó pendiente, que es el de... El de los zombies. El de muertos vivientes zombies. Lo vamos a seguir subiendo. No se preocupen. Ahorita, por lo pronto, se ha terminado. Gracias por todo el apoyo que le han dado. Sigan dejando su like, su comentario y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Chávez, todos te recordaremos.